Sí, hay planteos de las comunidades que, bueno, hablan, tratan de encontrar un cauce, ¿no? Porque esta es una comunidad, digamos, que ha venido manifestando la cuestión de que se ha modificado el lugar a raíz de este enorme parque. Y en esa modificación de este parque solar. Y a raíz de esa modificación, bueno, tienen que reestructurar sus caminos y reestructurar sus vías de conexión. Y esto lo están haciendo en soledad, porque no tienen el apoyo del Estado, por un lado. Por otro lado, el gran planteo que en distintas comunidades están haciendo es con el tema del agua. Sí. ¿No? La falta de agua, la falta de... están cada vez más restringidos en los ojos de agua y en los accesos que tenían del río que está allí. Las posiciones en la audiencia pública sobre el Pongo fueron abrumadoras en contra del proyecto del gobierno. Pero que ahora no tenemos ninguna certeza en que el gobierno haya desistido de tal iniciativa. Veremos qué pasa luego de esta audiencia pública. Y que, por otro lado, ellos se encargan de remarcar que las manifestaciones que se hacen en la misma no son vinculantes, que es de carácter consultivo. Inclusive se sacó un decreto en marzo del año pasado, el decreto 1559, que expresamente modifica el artículo tercero de la Ley de Audiencias Públicas, diciendo esto, ¿no? Que no es vinculante, que es de carácter consultivo. Más allá de esta cuestión, que contradice la norma nacional, que establece la necesidad en el caso del ambiente de cuando hay que tomar una decisión administrativa por parte del Estado, necesita ser perfeccionada con las opiniones que se den en audiencias públicas. Pero, bueno, las posiciones fueron bastante tajantes. Y, por otro lado, la información, venimos a darnos cuenta luego de leer los expedientes, conformamos un grupo de WhatsApp con varias personas que participamos de la audiencia pública. Y estamos cotejando la información que se puso a consideración ese día. Sí. Y nos damos con que se convoca audiencia pública con un ordenamiento predial, el ordenamiento predial, surge de la Ley Nacional de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, la Ley Nacional, la 26.331, que establece que todas las provincias deben hacer un ordenamiento territorial de sus bosques, de sus bosques nativos. Esta obligación está para los estados provinciales cada cinco años, porque se supone que justamente en esos cinco años hay que hacer un plan de manejo y pueden ser haber ido modificándose los bosques. Nos damos con un ordenamiento predial del año 2012, aprobado por una ley provincial, y con ese ordenamiento es que se hace el proyecto de manejo y de cambio de uso de suelo de estas 440 hectáreas. Correcto. En el año 2021. Ya de por sí era una información que, digamos, personalmente, a mí no me cerraba porque decía que es una información vieja. Son expedientes, evidentemente la información es vieja. Bueno, justamente esta es la fortaleza de conversar con otras personas que tienen también otros conocimientos. Hay una ley en el año 2018 que aprueba un nuevo ordenamiento. En el 2018 hay un nuevo ordenamiento, reitero que cada cinco años los estados lo deben hacer. ¿Y ese no se hizo? Se hizo, se aprobó por ley provincial en el año 2018. Hay un nuevo ordenamiento territorial de bosques nativos. Pero ese no se tuvo en cuenta. Exacto. Ese no se tuvo en cuenta.